Hay dos complejos respecto a la figura del padre. El complejo de Edipo, que conocemos bien. El hijo que entra en competencia con el padre para conquistar a la madre. Y hasta que no supera esta competencia, entiende que la madre es la esposa del padre y él tiene que buscar otra mujer, el chico no madura, no crece. Es una madre, prefiere agarrarse el amor del hijo en vez que del esposo. El hijo condena a este hijo no crecer porque lo encierra en el complejo de Edipo. Y si ella no hace el paso de sacarse el hijo de encima, este hijo nunca crecerá. Los psiquiatras y los psicólogos nos sacan las consecuencias de esto. Y ciertas distorsiones en el amor tienen una raíz en esta dimensión. Ciertas manifestaciones tienen una profunda historia que nace de la incapacidad del hombre, del padre, de sacar el amor de la hija para que vaya y encuentre su hombre y nunca la suelta. Y ciertas mamás condenan al hijo a ser incapaz de amar por toda la vida porque nunca le saben darle lugar al hijo que no es con ella, es con otra mujer. Entonces, el complejo de Edipo entra dentro de la historia. Pero hay otro complejo ligado a la figura del padre. Es el complejo de Telémaco. ¿Quién es Telémaco? En la historia clásica, Telémaco era el hijo de Ulises, de la famosa Odiseas que todos conocemos. Ulises que se va y este hijo que ha nacido y que no conoce al padre pasa toda la vida a preguntarse quién es su padre y por qué quiere saber quién es su padre. Porque sabiendo quién es su padre, conoce a sí mismo, conoce a su historia. Y hasta que no ha conocido al padre, este hijo nunca logrará desarrollarse y nunca logrará encontrar el coraje de salir hacia el mundo y de vivir su historia. ¿Por qué? Porque no conoce sus raíces. El complejo de Telémaco. Entonces, esta figura de la persona que necesita conocer al padre porque conociendo al padre logra conocerse a sí mismo. En una de las charlas que escuchamos esta semana, dentro de las charlas que preparan la Semana Laudato Si, que retoma el sueño cultural, Monseñor Tito Solari, ex arzobispo de Cochabamba, recordaba la historia de un antropólogo que dice que el árbol necesita de buenas raíces para resistir al viento. Y así el ejemplo que la vida es este viento, es esta ráfaga que golpean en las ramas del árbol y que sacuden sus hojas y hasta puede lograr arrancar del árbol. Solo resiste el árbol que tiene buenas raíces. Así en la vida, Telémaco es esto. Necesita encontrar sus raíces para ser capacitado a entrar en la vida y a enfrentar toda la ráfaga sin miedo. Usted entiende entonces que cuando no está clara quién es la figura del padre, creamos personas cojas en la vida. Sí, es verdad que hay madres que pueden reemplazar al padre, que las circunstancias de la vida le han hecho perder a los hijos. Por cierto, también es verdad que se puede caminar con una pata en vez de dos. Por cierto, ya, y se puede vivir hasta sin piernas. Por cierto, pero si queremos desarrollar todas las capacidades de la persona, necesitamos que la persona cuente con esta presencia. ¿Y por qué vengo a este discurso en este día? Porque el Evangelio nos habla de esto, de esta presencia del Consolador y de esta presencia en la cual el Señor, que es el primer Consolador, dirá, le mando otro Consolador, entendiendo que Él es el primero. Él es el que es la relación con Dios, que es el Padre, el Padre de cada uno de nosotros. Yo voy al Padre, el Padre está en mí, yo en ustedes, y ustedes estando en mí, entonces están en el Padre. Nos hace capaz de conocer la figura de Dios como Padre de nuestra vida. Y solo conociendo esta figura seremos personas que pueden crecer en todas sus capacidades y potencialidades. Es esto. Y el cristiano siente un vacío de una presencia de la plenitud hasta que la encontrará después de la muerte. Pero el cristiano no es huérfano. Puede sentirse huérfano en ciertos momentos de desafío, como la persona que quisiera que el papá o la mamá caminen por él. Un buen papá o una mamá no caminan por el hijo, más bien están detrás del hijo y lo invitan a caminar, le indican cómo hacerlo, pero dejan que el hijo vaya. Hasta si es necesario, no se preocupan que el hijo sufra un poco, pero estos saben que lo harán más fuerte y más capaz de caminar. Cuando ellos quieren reemplazarlo, el hijo nunca crecerá, nunca madurará. Entonces, pero Jesús quiere que podamos crecer y por eso él dice yo soy el camino que te da el sentido de la vida y te mantiene unido al Padre. Y esto es el regalo que nos hace Jesús. El cristiano no se siente huérfano, el cristiano no se arrastra en la vida, el cristiano camina en la vida. Y el cristiano vive de esta relación en la historia de todos los días. Hasta en el medio de las dificultades, él sabe que tiene un consolador, que lo ayuda a vivir esta unidad profunda con un padre, pero con un padre que no quiere evitar la fadiga de los hijos, deja que los hijos crezcan. Un padre que no dice al hijo, ya yo te resuelvo todos tus problemas, no sería un buen padre, no ayudaría al hijo a crecer. Un padre que sí está presente, pero deja que el hijo camine, él le indica el camino. Uno dirá, pero ¿cómo es que Dios me indica el camino? Dios te ha dado una palabra. Dios te ha dado dos mil años de historia de su iglesia. Y a pesar de los errores de esta iglesia, esta iglesia es el camino que te ayuda a reconocer para dónde ir. Es el Espíritu Santo, este otro consolador, que en vez de Cristo que estaba presente con los doce y que meditaremos domingo está en el cielo, pero sigue presente en el don del Espíritu, que es el Espíritu de Jesús y es el Espíritu del Padre, que te invita a mirar la historia y a buscar reconocer en esta historia que vivimos el camino del Padre. El camino que te conduce a la plenitud de tu humanidad, que te hace, podríamos utilizar una expresión casi teológica, que te hace divinamente humano, porque es Cristo que nos hace capaz de esta comunión con el Padre. ¿Qué sacamos en esto para nuestra vida? Muchas cosas podemos reconocer. La paternidad se desarrolla en el servir, pero un servir que no es mimar, no es viciar, sino que es ayudar. Es el desafío de no ser víctimas y no ser víctimas ni de Edipo ni de Telemaco, sino de ayudar a las personas a caminar, a crecer. Es recordar que cada uno de nosotros vive una dimensión de paternidad y entonces saber vivir nuestra paternidad en el servir, en el servir verdaderamente a los demás. Algún sociólogo y estudioso dice uno de los problemas que nuestra sociedad boliviana tiene, y no es la única, obviamente, somos parte del mundo y como todo el mundo compartimos, es la ausencia del Padre. Y una expresión de la ausencia del Padre es el machismo, que es la figura del hombre que no es padre y se impone por hombre y le falta el corazón del Padre. En la figura, una expresión de la falta de la relación con el Padre es el hecho de que las personas buscan una ventaja por sí mismas a pesar de tener un pequeño encargo. Buscan diferenciarse por tener un poder que es mayor que el de los demás. Un padre no busca manifestar su grandeza frente al Hijo mostrando que él tiene un poder que el Hijo no tiene, sino poniendo su capacidad de servir, su poder, si es verdad que lo tiene, poniéndolo a servicio del Hijo. Faltan autoridades que de verdad sean padres y en especial padres de los últimos. Muchas veces entran en connivencia con los más poderosos en vez que buscar los últimos, que son los que tendrían que servir. Y uno, recordamos, otras palabras de una gran santa, Teresa de Calcuta, que serviendo a los últimos, servimos a toda la familia. Y cuando alguien le decía a Teresa de Calcuta, ¿y por qué no te metes a dialogar con los políticos? ¿Por qué no haces una fundación que genere, que dé recursos? Digo, yo hago lo que sé hacer y que hago mejor. Y vos haces lo que falta a mí, a lo que hago yo. Entonces, de verdad, que nuestra paternidad la sepamos vivir con un sentido profundo de servicio a los demás. Y descubriremos que también en el vivir esta paternidad vivimos una parte del corazón de Dios, que es el Padre. Que nos ayude el Señor a no ser huérfanos y a no hacer huérfanos.